Mateo, capítulo 27. Vamos a entrar ahora en el mensaje. Mateo, capítulo 27. Voy a leer los versículos de 51 y adelante. Entonces, si puedes encontrar tu Biblia, pues vamos a leer y luego ir al mensaje. Mateo, capítulo 27, versículo 51. Muy bien. Vamos. Y dice aquí en la palabra de Dios. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El cinturión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente, este era hijo de Dios. Estaban ahí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea sirviéndole, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo, y José la madre de los hijos de Zebedeo. Cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Y tomando Jesús el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia. Y lo puso en su sepulcro nuevo que había labrado en la peña. Y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Y estaban ahí María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro. A día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo, Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de tres días resucitaré. Mando pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día. No sé que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo, ahí tenéis una guardia y aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Mateo capítulo 28. Pasado el día del reposo, el amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Fijaos en este versículo. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Vení, ve del lugar donde fue puesto el Señor. E ir pronto a decir y decir a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y aquí va delante de vosotros a Galilea, ahí lo veréis. Y aquí os lo he dicho. Entonces ellas saliendo del sepulcro, con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, y aquí Jesús les salió al encuentro diciendo, salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y la adoraron. Entonces Jesús les dijo, no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea, y ahí me verán. Aquí tenemos uno de los pasajes más famosos de la palabra de Dios sobre la resurrección después de la crucifixión de Cristo. Y el título del mensaje esta mañana es lo más extraño de la fe cristiana. Lo más extraño de la fe cristiana. Lo más extraño de la fe cristiana no son nuestros puntos de vista sobre la religión o la creación o la trinidad de Dios o la pureza de la palabra de Dios. Esas son cosas que ni siquiera son nuestras afirmaciones más controvertidas. Todas las religiones en el mundo tienen sus creencias sobre su fundador, sobre sus libros sagrados, sus ritos, sus costumbres. Pero ¿qué es lo que distingue el cristianismo de todas las demás religiones del mundo? Lo más extraño de nuestra creencia es lo que el apóstol Pablo explica en 1 Corintios capítulo 15, donde dice, Sin duda, Que Jesús murió no es la parte más controvertida. Incluso muchos paganos, incrédulos, están de acuerdo, muchos historiadores, con la muerte de Jesús como un hecho histórico. Sin embargo, no todos están de acuerdo con el significado de su muerte, que fue un sacrificio vicario. Este quiere decir un sacrificio de sustitución por nuestros pecados en nuestro lugar. Cristo murió en nuestro lugar para reconciliarnos con Dios. Pero el mundo sí está de acuerdo en que estaba muerto, estaba muerto. No hay gran disputa ahí. No hay gran disputa que fue enterrado, sepultado. La parte polémica de nuestra fe es el verbo que resucitó, que resucitó. ¿Y por qué es extraño? Porque los cadáveres no vuelven a la vida. Simplemente no sucede, no pasa. Un muerto no vuelve a vivir. Pero los testigos presenciales, como los discípulos, y dice ahí en 1 Corintios 15, Más de 500 testigos y el mismo Pablo, dicen que sucedió, como un hecho verídico, en el caso de Jesús. Jesús estaba muerto, realmente muerto, violentamente muerto, ejecutado, indiscutiblemente muerto. Los soldados romanos fueron expertos en matar, en ejecutar. Sería imposible engañarles. Cristo no fingió su muerte. Y sin embargo, dice que resucitó. Los hombres mueren todos los días. Estamos en estas fechas de virus, de la coronavirus. Y estamos escuchando noticias de personas que, tantas personas que mueren cada día. Las personas, los hombres mueren todos los días. Pero solo uno ha resucitado para siempre, para no volver a morir. Hasta hoy, solo uno ha muerto y ha resucitado para siempre. ¿Entendemos realmente qué quiere decir esto? Un hombre muerto, tres días, volvió a vivir. El hecho, es el hecho más asombroso de la historia. No estamos hablando de 15, 20 minutos en una cama, en un hospital, una hora en una cirugía y el corazón paró o no hay actividad en el cerebro. Pero estamos hablando de un hombre muerto tres días en una tumba sellada sin oxígeno. ¡Resucitó! ¡Resucitó! La sangre que había dejado de fluir por sus venas comenzó a fluir de nuevo. El corazón que había dejado de latir por unos días comenzó a latir de nuevo. El cerebro que había dejado de funcionar por la coagulación de la sangre en descomposición comenzó a funcionar nuevamente. El olor a carne podrida se convirtió en el olor de vida nueva e incorruptible. Un milagro. No hay otra palabra. Es un milagro. Pero quizás lo más extraño sobre lo que creemos están los verbos. La redacción aquí es crucial. Hay cuatro verbos en esos versículos en 1 Corintios. Y todos los cuales están en el tiempo pasado. Simple. Excepto uno. Resucitó. Mientras la muerte, la sepultura y las apariciones de Jesús sucedieron una sola vez. No es así con la resurrección. El verbo resucitó está en tiempo presente. Es importante porque eso quiere decir que ha sido resucitado, ha sido levantado. El tiempo perfecto indica que algo que pasó en el tiempo pasado, pero todavía tiene sus resultados constantes que siguen hasta hoy. Los resultados siguen. Cristo resucitó y sigue resucitado. Es lo que quiere decir amén. Bien, pues piensan lo que esto significa. No es solo Jesús, no es solo que Jesús volvió a la vida hace dos mil años. Es que Jesús está vivo en un cuerpo físico en este momento. Al decir que Jesús ha resucitado, es decir que la sangre está fluyendo por las venas de Jesucristo todavía en este mismo momento. Que su corazón está latiendo todavía en este mismo momento. Y que su mente y sus pensamientos están funcionando en este momento. Ya ha pasado dos mil años y Cristo sigue vivo porque es Dios. El corazón de nuestra fe está en la creencia de que un hombre judío anteriormente muerto está vivo ahora en un cuerpo físico pero glorificado en este momento. Y está sentado a la diestra de su padre en ese momento. Dios se hizo carne para morir por ti y por mí, por nuestros pecados. Dios pagó el precio que el juicio de Dios exigía. Tú y yo somos pecadores y merecemos morir. Pero Cristo murió en nuestro lugar. Y eso es importante. Murió en nuestro lugar para que tú y yo podamos tener vida nueva y vida eterna. Y el mismo poder que lo devolvió a la vida también devolverá la vida a su gente, a los que creen en Jesucristo como salvador. Y viviremos resucitados, incorruptibles, inmortales y perfectos y completos. Jesús, dice la palabra de Dios, es el primogénito de entre los muertos. Eso significa que a nosotros también nos resucitará. En Colosenses 1.18 dice, Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. El principio de entre los muertos. No el único, el principio, el primogénito de entre los muertos. Aleluya. Esta es una gloriosa verdad. Amén. Algún día, escucha, algún día tú y yo vamos a resucitar también. Vamos a vivir para siempre, si es que conozcas a Jesucristo como su salvador.